Volver a la actividad siempre es lindo. A pedido de los chicos, se arrancó un poquito antes porque la idea era arrancar los primeros días de marzo. Y bueno, lo hablamos con el club y bueno, se arranca hoy, 21 de febrero. Bueno, qué bueno que se le pueda dar continuidad, ¿no? Y que el club siga bajo esa misma idea de seguir dando este espacio para lo que es el boxeo. Sí, la verdad que muy agradecido con la institución. Se han portado de primera desde el día 1. Y bueno, nos dan la posibilidad este año de seguir, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Digamos, ¿se retoma la misma línea de trabajo de siempre? ¿Sigue el mismo equipo de trabajo? ¿Hay cambios? Por el momento sigue el mismo equipo de trabajo, la modalidad es la misma. Lo bueno que este año hablamos con Gabriel y nos permitieron un día más. Así que ahora va a ser lunes, miércoles y viernes. Y el horario siempre va a ser el mismo a partir de las 19. Bueno, y digamos, el que se acerca, por distintos motivos a veces, ¿no? Porque algunos que quieren algún día subirse al ring, otro tal vez empezar a moverse un poquito y otro porque les gusta tal vez el boxeo, pero boxeo de entrenamiento, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, sí, mucho acá. La actividad realmente es todo recreativo, prácticamente es todo recreativo. No hay chicos que quieran o que estén por competir en este momento. Algunos, este, tuvimos pocos meses, viste, del año pasado. Este, quería y tiene ganas. Así que bueno, si este año retoman, veremos qué se puede hacer. Seguramente en la parte competitiva lo va a estar acompañando siempre Emilio, estimo yo, y Nico, este, por una cuestión de que por ahí a mí los fines de semana, bueno, me toca estar en mi trabajo, ¿no? Bueno, de esa manera se estarían dividiendo las tareas, digamos, durante el año. Sí, por ahora sí, la modalidad es que por el año pasado vamos a tratar de estar los tres. Este, Nico ahora justo está en el campo y va a tratar de llegar ahora para las 19. Pero bueno, la modalidad es esa. Emilio está con los chicos que arrancan, este, y Nico y yo con los que van, este, un poquito más avanzados, ¿no? ¿Hay objetivos planteados para el año o simplemente nada, es tratar de venir a acompañar, de sostener la actividad y después, bueno, la situación de cada uno dirá hasta dónde se puede llegar? Claro, la verdad que por ahora es tratar de ver, armar un equipo, un grupo y después ir viendo, ¿viste? Porque esto te va llevando, es como cuando recién agarrás las manoplas. Te va llevando, te entusiasma, todo lo que vos tirás va llegando y... Nada, veremos qué visión tienen los chicos, a qué apuntan y bueno, veremos si los podemos acompañar y si estamos a la altura. Ahora, lo lindo que de hace ya un tiempo esta parte se ha armado un lindo grupo de, digamos, de chicas, por ejemplo, en este caso, que como que más se mantienen unidas y también con ganas de que vuelva el boxeo. Ustedes dijeron, arrancamos el lunes, 19 horas y acá están. Sí, sí, así es, ellas tienen un grupo y nada, estaban entusiasmadas. Hay algunas que no arrancan hoy, pero vienen el miércoles. Bueno, de a poquito yo creo que se va a ir afianzando y va a volver el mismo grupo que teníamos el año pasado. Tienen muchas ganas y los hacen todos de forma recreativa. Tenemos un caso en especial que dijo que le gustó y que le gustaría por ahí probar, pero bueno, esto viste cómo es, paso a paso, de clase a clase y bueno, después en base a lo, cuando te subís al ring y empiezas a intercambiar golpes con tu compañero, vas viendo si te sigue interesando o no. Bueno, lo que vimos el año pasado y seguramente este año va a pasar lo mismo, es mucha cantidad, tanto de mujeres, más mujeres por ahí que hombres que vienen a practicar boxeo. Y el espacio, vemos que también los elementos por ahí se van acortando por el hecho de que a veces hay mucha demanda, ¿no? Sí, es verdad, el año pasado tuvimos corto con el equipamiento porque en un momento fueron muchos. Pero bueno, esto es todo a pulmón, vos sabés cómo es. Así que nosotros no cobramos, viste, el club acá nos brinda un espacio, un apoyo importantísimo. Está cobrando ahora una cuota de socios y demás por la actividad. Nada, esperemos que si los chicos cumplen en tiempo y forma, que por ahí el club, ya me dijo Gabriel, nos pueda dar una mano para volver a equipar, ¿no? Sí, bueno, aparte, digamos, todo esto tiene un uso de hace ya un tiempo que ustedes se fueron armando a través de los años, ¿no? Sí, sí, el equipo nuestro, el equipo mío del principio ya está bastante, digamos, casi obsoleto porque se va gastando, es un deporte de contacto. Guantes, manoplas, guantines, las mismas bolsas, las peritas, se va desgastando, viste. Pero bueno, siempre igual, positivo, de poquito, viste, bueno, pensamos que va a mejorar. Bueno, a ver, aquella persona que llega y no tiene idea de lo que es el boxeo, pero le gusta y por ahí quiere empezar a averiguar de qué se trata. ¿De qué manera se le empieza a incursionar ese camino para que de a poquito vaya teniendo contacto con el deporte? Bien, lo primero que hacemos nosotros es, bueno, presentarnos, armar el equipo y... Y nada, lo principal que vas a encontrar en cualquier gimnasio, hasta el de Elite, es una soguita de saltar, con una cubierta. Entonces los primeros pasos son ahí, probar, calentar, hacer alguna gimnasia, y en base a eso vamos arrancando con un recreativo, viste. Con el tiempo, la gimnasia siempre es casi simple, es la misma base. Lo que hacemos por ahí una vez a la semana es potenciarlo. Hacemos un potenciado y vamos probando, viste. Hay ejercicios que uno le va dando tanta cantidad de repeticiones y en base a eso vos agregás, al mes siguiente agregás dos repeticiones más o lo potenciás un tiempito más. Pero bueno, para arrancar siempre la base es la soguita, la cubierta, y bueno, después aprender a caminar, que es lo que más tiempo lleva, coordinar, viste. Por ahí estamos bien de arriba, pero hay que tener un equilibrio, una postura, que lleva un tiempo aprenderlo, ¿no? Y la ansiedad en algún momento es calzarse los guantes, ¿no? Sí, todo te lleva, por eso te digo. Cuando vos una vez apretes más o menos a caminar y acomodarte, después los metemos un ratito adentro del ring, compartimos los guantes, las manoplas, y empezás a ver, a ver, uno solo, el chico solo va pidiendo, como que va pidiendo pista, el que recién arranca, que quiere tirar y quiere tirar un poquito más. Bueno, después le ponemos los guantes y ya con las manoplas, o por ahí algún raucito con algún compañero, o conmigo, viste, por ahí lo hacemos también. Roberto, un placer, como siempre, poder charlar con vos y siempre que podamos hablar de boxeo y que esto sigue con vida, eso realmente me genera mucho placer, así que muy contento y vos vas a seguir acompañando como siempre. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Rodrigo, porque ustedes están desde el día uno de Todo Pulmón, siempre nos acompañaron, siempre apoyaron, y nada, más que agradecido por el tiempo que se toman para venir a compartir lo que tanto nos gusta a nosotros, viste, esta actividad, y más que nada esperemos que no se pierda, porque algún día quizá no esté Tito o Emilio, pero que esto no se pierda y si queda en el club, que quede para el club, que quede para el pueblo, viste, que es lo fundamental, que no se pierda el boxeo.